Hacemos nuestra meditación, como lo pidió Nuestra Señora de Fátima, nuestros 15 minutos de algún misterio del Santo Rosario. Vamos a elegir el nacimiento de Nuestro Señor, tercer misterio gozoso. Hasta los emperadores más poderosos son instrumentos de Dios, sin que lo persuman para la consecución de lo que su sabia y amorosa providencia intenta. San José y la Santísima Virgen vivían contentos en Nazaret, esperando la hora de abrazar el fruto de santidad en nacimiento de Nuestro Dios. Mas el Hijo de Dios había de tener su nacimiento temporal en otra ciudad, en la ciudad de Belén. Los profetas hacían ya siglos que así lo tenían anunciado. La soberbia del emperador Augusto sirvió para que se cumpliese la profecía. Este emperador manda para gozarse en su poderío que en todas las provincias del imperio se forme un padrón y que cada ciudadano deba empadronarse en la población de que traía origen. Entonces, San José tenía el domicilio en Nazaret, mas su familia procedía de la pequeña ciudad de Belén. Los esposos eran fieles súbitos de la Suprema Autoridad Civil y por molesto que fuese, obedecieron. Estaban, toman, emprenden un viaje bastante largo, incómodo, con una jornada de frío, frío y frío de invierno. Humildemente van por la tierra. Allí va el rey de reyes, encerrado como en el sagrario, en las entrañas de la Virgen Santa. Obedece las órdenes de un monarca orgulloso. Sigamos los pasos de San José y la Virgen. Acompañemos, oyendo sus conversaciones, sus oraciones. Están expectantes. Pronto va a nacer el deseado. El Salvador, las conversaciones celestiales, las oraciones fervorosas que ofrecían a su Dios y a su Hijo que va a nacer. Llegan a Belén y la ciudad estaba llena de forasteros. Acuden a distintas posadas y en ninguna encontraron albergue. ¿Dónde va a aposentarse el Rey del Cielo y Creador del Mundo? Pero había a la puerta de la ciudad una especie de pesebre. Una humilde posada. Solían a veces allí acomodarse las personas pobres donde no tenían refugio. Allí, en ese pesebre, comían los animales, un buey y un asno. Las bestias, según el lenguaje de los profetas, fueron más fieles a su Creador que las mismas criaturas racionales. Los hombres, no reconociendo a su Señor, lo rechazaron de sus casas. Pero las bestias amorosamente lo recibieron. Y en medio de una noche, a los últimos días del frío, mes de diciembre, en un pobre establo se hizo la luz. Vino la luz en medio de las tinieblas. Vino al mundo nuestro Señor. A ese mundo que estaba envuelto de errores y pecados, tinieblas más negras que la noche, nació en la tierra fría, fría y no sólo por el tiempo, sino frío por falta de caridad, en una noche sucia por la abundancia de los pecados. Vino aquel que no tiene principio ni fin. María, que había concebido a su Hijo, lo dio a luz sin dolor. Así como un rayo de luz, atraviesa un cristal sin romperlo, se hace así presente, milagrosamente, el niño Dios. La Virgen intacta antes, durante y después del parto. San José, Nuestra Señora, conservan en su corazón, meditan la grandeza del nacimiento del Salvador. El niño es envuelto en pañales, pañales de telas delicadas, preparados por la Virgen. Y lo coloca en la cuna, esa cuna hecha por su padre adoptivo, el carpintero. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la divinidad de grandeza de un Dios omnipotente? Está oculta, oculta ante los ojos mortales, pero Él es Dios. Quiso ocultar los rayos de su gloria en aquella bendita noche, pasando a través del tierno cuerpo de este niño. Todo era luz y armonía en el santo pesebre. Los ángeles cantan de gozo, gloria a Dios en las alturas. Los ángeles se aparecen a los pastores, personas sencillas, rectas de corazón, para anunciar la nueva buena. esparcen los ángeles, los mensajeros celestiales, la noticia. No fueron a decirlo a los que viven en los palacios, a los que andan vestidos de seda y oro, sino a los humildes, a los ignorados a los ignorados del mundo. El divino infante nos invita a aprender las virtudes fundamentales de la vida espiritual. Obediencia, humildad, anonadamiento, confianza. No hay comodidad en el establo. Allí están representadas la fialdad de nuestros pecados. Vino el niño Dios en medio de la incomodidad. Nuestro Señor quiere hacernos enseñar, nos enseña a despreciar nuestras comodidades, a despreciar la vanidad del mundo, a pedir el espíritu de pobreza. Que nuestra sensualidad sea aplastada por el ejemplo del pesebre. Qué escasez, qué pobreza, pero qué alegres se ven San José y la Virgen, los pastores, ante el Dios que ha nacido. ¿De qué le vale al hombre tener todos los bienes del mundo si pierde su alma? Morir y perder en este mundo para vivir y ganar para la vida eterna. La grandeza de un Dios se hace pequeño. Nos enseña que para entrar al cielo debemos ser pequeños, es decir, humildes, volver a ser niños para entrar al reino de los cielos. sencillez, rectitud, grandeza de alma y caridad sobre todas las virtudes brillan en el pesebre. Agradezcamos a Dios nuestro Señor los misterios del pesebre, las enseñanzas, pidamos a Dios perdón por nuestras faltas de humildad, de caridad, de modestia, de obediencia, falta de confianza. Pidamos a la Virgen a San José que nos alcancen esas gracias que brillan en Belén. posparto en Virgo inviolata permanciste Dei genitris intercede pronovis juremos Deus qui salutes etterne veate Maria virginitate fecunda humano generi premia prestitisti tribuco sumus utipsam pronovis interceder en sensi homus perquem moruimus autore vite sugipere domino nos unyes un Cristo un fere un tú amén oración a San José a vos recurrimos en nuestra tribulación bienaventurado José y después de haber implorado el auxilio de vuestra santísima esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por el afecto que os soñó la Virgen Inmaculada Madre de Dios por el amor paternal que profesasteis al niño Jesús os suplicamos que volváis benignos a los ojos a la herencia que Jesucristo conquistó en su sangre y que nos socorráis con vuestro poder en nuestras necesidades proteger prudentísimo custodio de la divina familia el linaje escogido de Jesucristo percibarnos Padre amantísimo en todo contagio de horror y corrupción seno propicio asistinos del cielo poderosísimo protector nuestro en el combate que el presente libramos contra el poder de las tinieblas y del mismo modo con otra ocasión libraste del peligro de la muerte del niño Jesús defended ahora la santa iglesia de Dios contra las asachanzas de sus enemigos y contra toda adversidad amparada cada uno de nosotros con vuestro guapeto y vuestro sinio a fin de que siguiendo vuestros ejemplos y sostenidos por vuestros auxilios podamos vivir santamente morir piadosamente y obtener la felicidad eterna del cielo amén Señor danos sacerdotes Señor danos santos sacerdotes Señor danos muchos santos sacerdotes Señor danos muchas santas vocaciones religiosas Ampio décimo ruega por nosotros fías manos tuas supervirum dexter et tu es superfium hominis quen confirmastit ibi oremos deus soñon fidellum paston arrectum famon un to franciscum quen pastorem eclesi tue perece evoluiste propicio respiche dai cues sumos verbo texemplu quibus pere es propicere tuas vita en una congregia civica pervenian sempre eterna per Cristo un Domino Nostro Amén Tantum Tantum Mergo Sacramentum Venere Mur Cernui Etanticum Documentum au Tantum Cernicum Amén. 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 Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción, Bendita sea su gloriosa Asunción, Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre, Bendito sea a San José su Castísimo Esposo, Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.